¡Hola a todos! Romska, Fraver, Gonan, aquí un nuevo vídeo. Bueno chicos, aquí es un nuevo vídeo de Fórmula Namaya de 2023. Vamos allá con un nuevo vídeo, una nueva carrera. Ya estamos en el cuadro de esta cuarta temporada y a ver si conseguimos un buen resultado. Ahora tenemos que minimizar bastante los daños antes de que lleguen las mejoras que van a llegar para SPA, posiblemente. Así que vamos a ir poquito a poco mejorando el monoplaza y vamos a intentar gestionar lo mejor posible para sacar el mejor resultado posible. Vamos a la carrera, objetivo de patrocinio. Vamos a poner que lo tenemos aquí a la Q2. Bien, posición final intenta acabar en puntos. Yo creo que sí, que se puede. Y clasificación también. Perfecto, pues vamos a ello. Vamos a iniciar este fin de semana en el Gran Premio de los Países Bajos. A ver qué tal se nos da. Un circuito que generalmente no se me ha dado bien. Y vale, está lloviendo en los libres, pero bueno, nos importa demasiado. Vamos a proceder a poner como siempre nuestras piezas. De momento el motor de Norris relativamente aguanta. Relativamente. El Airs, fuf, fuf. El Airs tengo yo más dudas, ¿eh? De si no vamos a tener que efectuar un cambio. Dentro de no demasiado. A ver, con Norris tenemos una caja de cambio. O sea, tenemos dos. O sea, en el caso de penalizar una a la larga, pues es viable. Cambios 1 ya está usando su tercera caja de cambios. De momento Norris tiene dos. No sé si ya empezar a usar esta de 100%. Bueno, dos libres de momento no. Luego ya se ha cambiado. Vale, ¿por dónde iba? A el Airs. Vamos a cambiarle el Airs. Y el motor, vale, este mismo. Y caja de cambios, también. Vale, pues vamos a simular. Libres 1, libres 2. No sé aquí, sinceramente, qué esperar. Es uno de ahí en esa quinta plaza. No tengo mucha idea. No sé si se ajustarán bien el reglaje de tocar nosotros. Vale. Vale, pues ya tengo libres 3. Piezas dañadas. Vale, ya tenía la caja de cambio bastante tocada. Pues mira, yo creo que sí. Yo creo que vamos a empezar a usar esta para libres. Y esta la vamos a usar ya para carreras. Yo creo que sí. Vale, pues ahora nos vamos a centrar como siempre en sacar ese ritmo extra de la configuración y de las piezas que nos falten. Y chicos, ahora nos vemos en la clasificación. Pues bueno chicos, ya hemos terminado los libres. En cuanto a nosotros, pues no hay mucho destacable. Encima es que se me ha olvidado directamente configurar el setup antes de empezar con los libres 3. Así que he centrado exclusivamente en hacer vueltas. Así que ahora le vamos a poner yo con un setup bastante más adecuado. Norris lo tiene prácticamente bien todo. Prácticamente. En cambio, su no hay que mejorarle bastante. No lo voy a negar. Así que bueno, vamos a empezar primero como siempre. Instalando ya las piezas que están bien. Norris, dependiendo de lo que ocurra en la clasificación, me voy a plantear la opción de penalizar. Porque ya está con el ex bastante tocado. Así que procederemos a gastar un poquito de dinerito. Vale. Y... Uf. Bueno. De momento, la caja de cambio no se suele notar demasiado el rendimiento. Vale. Vamos a empezar con los setups. Vale. Estaría, ¿no? Prácticamente. Está en óptima. Mejor no tocar lo que puede estar bien. Yo casi lo vamos a clavar prácticamente. Vale. Que quede justo en el medio. Me parece bien. La velocidad está bien. Así que yo casi... Está prácticamente. Mejor prácticamente. Bueno. Pues vamos a comenzar la clasificación. Vamos a ello. Como siempre. Primera vuelta de tomar un poco de medida a pista. De... Pues eso. Pillar también confianza con el setup. Nuevo. Y a ver si no tuviéramos mucho tráfico. Creo que Norris ha tenido tráfico. Cuidado su referencia. Bueno. 11-1-1-2. Vale. Retirando palo por detrás. O con detrás también. Iguasa también. Mick también. Vale. Buena noticia. Buena noticia estar ahí con ese buen ritmo. Y a ver si nos vale para... Incluso plantar una opción de solamente hacer un intento. Ven Q1. Ahora lo veremos. Ahora están ya los... Un poco cabecillas haciendo ya la vuelta. Y de momento estamos ahí, eh. Ahora vendrá eso. Red Bull. Vale. Ya está. Red Bull está en otra liga. Ferrari posiblemente también. Pero mira. Sonasta intercalado con un Mercedes. Con un... Vale. Tenemos casi cuatro décimas. Es un circuito que generalmente no suele haber... Mucho movimiento en cuanto a tema de tiempos. Creo que me voy a arriesgar, eh. Me voy a arriesgar. Ya eso. Leclerc sí que tiene que mejorar bastante. Pero lo demás... No sé. Llegó que estamos. Sin demasiado problema. Vamos, creo yo. Tiene mejor a Leclerc. Repito. Pero bueno. Eso lo cuento. Vamos a ver. Vale. Ya ha habido algunos que han acabado la vuelta. También Zuyo con... Vale. Pues uno está seguro. Y... Norris. Pues a ver. Iwasa ya nada. Vale. Está. Está. Vale. Trámite. Trámite está Q1. Bien. Sexto y décimo. No estamos del todo mal. Y encima solamente un neumático utilizado. Así que de lujo. Tenemos tres neumáticos con Norris. Me gustaría reservarme algún blando para la carrera. Porque el blando aquí va muy bien, eh. Vamos a hacer el primer intento como siempre con usado. Y luego el segundo intento lo hacemos con el nuevo. Vamos a ver. Y encima la rueda de Verstappen, eh. Bueno, si Norris lo puede aguantar ligeramente. Bueno, ya algo ayudará. Vale. Vuelta rápida es una 11-1. 10-9. 10-9. Y nada. 11-9. Malísimo a vuelta de Norris. Tiene que salir de nuevo. Zuna no lo sé. Pero bueno. Igualmente vamos a salir. Tampoco vamos tan sobrados. Ahí está. Y tenemos que salir en un buen momento de tráfico, eh. Porque luego vamos a tener un pequeño problema de tráfico. Pues a vuelta de Norris no vale para nada. Zuna no le incluso le podría valer, eh. Para llegar a la Q3. Pero igualmente no vamos a arriesgar. Hacemos un intento y ya está. Tenemos que esperar el momento idóneo. Cuando la pista esté mejor y cuando haya menos tráfico. Que va a ser complicado que no haya tráfico. Vamos a ver ahora. Ahora podría ser un buen momento. Vamos a ver. Va a llegar Verstappen. Pero creo que Verstappen no llega. Sí, no llega. Pues venga, vamos a ver. Ahí viene Verstappen al fondo. Pero vale. No llegaba. Vamos a ver. Esperemos no tener mucho tráfico. No sé si Norris tiene. No. Y Zuna tampoco. Vale. No tiene mala pinta esto. El tema es ahora clavar la vuelta. Hay un Alpine creo. Bueno, un Renault. Pero no. No parece que nos vaya a molestar. Vamos a tener una vuelta limpia. Vamos a ver. Norris mejorando dos sectores. Zuna también mejora su segundo sector. Zuu y Albon ya han caído. Manus en Jokun más de lo mismo. O sea, Zuna está en Q3 ya. Seguro. Pero bueno. Ya que acabe la vuelta y que mejore. Norris mejora sexto puesto. Vale. Doble Q3 de nuevo. Quinto y séptimo. Hemos recuperado el vuelo un poco. Tuvimos dos carreras un poco peor. Pero ahora parece que estamos recuperando otra vez el ritmo. Y lo bueno. Es que ahora van a venir mejoras. Porque cuando terminemos el fin de semana. Empecemos ya a fabricar los aeronaves delanteros. Para que nos lleguen para el gran premio de siguiente en Bélgica. Así que de lujo. Y encima tenemos un neumático más. Tenemos con Norris. Tres neumáticos. Que me voy a reservar dos. Para la carrera. Porque mi estrategia con Norris va a ser un medio blando blando. Y yo lo voy adelantando. Así que vamos a usar uno nuevo. Uno nuevo y uno antiguo. Usamos el menos antiguo. Y con Zuna tenemos dos. Pero bueno. A lo mejor con Zuna en vez de medio blando blando. Hacemos blando medio medio. O medio medio blando. O algo así. Pues venga. Vamos a ello. Vamos a salir ya. Vamos a salir. Vamos a intentar hacer una buena vuelta. A ver, a ver. Sin tráfico aparente. Norris 11-2. También su nuevo 11-2. Bueno. No es un grandísimo tiempo. No nos vamos a engañar. Va a ser tiempo de Q3. Pues eso. Vamos a proceder a poner ya el neumático nuevo. Y intentar separarlos un poco. Para que no estén totalmente juntos. Hemos salido a los dos minutos. Creo. Ha sido una buena ventana. A lo mejor la volvemos a repetir. A ver si nos sale bien la jugada de nuevo. Primero saldremos con Norris. Vamos a ver. Están saliendo. Salimos ya. Vale. Y a ver. ¿Qué tráfico nos vamos a cruzar? Voy a poner a los dos. Y voy a poner cámara de Copit. De... Vamos. La visión de pilotos. La vamos a poner. De momento tenemos tráfico seguro de un Sauber. Que es el de Pulcher. A ver si nos molesta demasiado. Se va a apartar ahí. Menos mal. Su nuevo también dice a vuelta. Nos falta un McLaren. Y a partir de ahí ya terreno despejado. Depende de donde el McLaren se nos quite. Pues dependerá nuestra vuelta. A esperar que el McLaren no nos moleste demasiado. No mejora Norris el primer sector. Y nos aparta el McLaren. Y nos aparta el McLaren. Y nos aparta el McLaren. Nada. Se acabó la sesión para Norris. Es que... Es que... Es que... Es que... Es que... Increíble, tío. Y bueno. Le ha pillado creo que también el Sauber en la misma posición a su nuevo. Así que estamos... Estamos muy perdidos. Sí. Pues... A ver. Siendo octavo. Pues a lo mejor me planteo la opción de penalizar con Norris. Me planteo la opción. Porque parece que tenemos ritmo aquí. O sea. Prefiero tener ritmo y penalizar. Porque así puede adelantar y tener más confianza luego a la larga. Así que... Bueno. A ver. Te lo he tenido dado la vuelta. Pero nada. Ya está. Con C6. Y su nota... Pero mismo. No lo mismo. A lo mejor no le ha molestado tantísimo. En serio. ¿Se va a poder atrasar ahora? En serio. Joder. Estamos apayados. Pues nada. Octavo y décimo. Ay. Dios santo de mi vida. Y de mi corazón. Bueno. Bueno. Hemos tenido la mejor de las clasificaciones. Octavo y décimo. Pues... Y no penaliza nadie. No. Pues nos planteamos la opción de penalizar a Norris. Que parece que tenemos ritmo aquí. Y... Zambor generalmente no suele ser... En el juego digo. Complicado adelantar. Generalmente. Que estamos justos. De tema de Ers. ¿Cuánto nos quedaría? Hostia. 7 millones. Estamos un poquito pelados de dinero. No sé si ahora finalizamos mes. No me acuerdo ahora. Bueno. Vamos a penalizar. Venga. Sí. No pasa nada. Son 5 posiciones. Tampoco es un drama. Así décimo tercero. Y yo creo que tiene ritmo para remontar. El tema es... A ver. Yo creo que esa tejidonia... Es esta. Blando medio blando. Y lo bueno es que puedes apretar durante los stings. Porque no hay mucha degradación. Con su nodo no sé si plantearme a hacer un medio blando blando. Pero el tema es que se nos van a escapar. Así que bueno. Pongo blando ahí. Inicio. Vamos hoy a ataque. Porque creo que la IA generalmente aquí solía poner mucho blando. Así que para no perder mucho ritmo. Vamos a poner blando al principio. Luego lo gestionamos bien y ya está. Tenemos buena configuración. Así que si que remonto un poquito con Norris. Se va a tener que remontar. Así que chicos. Vamos a ver si conseguimos un buen resultado aquí en Holanda. Prepárense para la lucha entre las dunas. Porque llega el gran premio de los Países Bajos. Y las carreras siempre resultan interesantes. Con Yuki Tsunoda. Ha logrado una novena plaza en la parrilla. Y ahora querrá convertirla en puntos. Y vamos allá. Empieza la carrera. Los pilotos están listos. Y el público aguarda con emoción el gran premio de los Países Bajos. Se apagan las luces. Pues venga chicos. Vamos a ello. Vamos a ver que tal se nos da este gran premio. Norris. Ah pues son 10 posiciones. Bueno. Ha sido que tiene margen para poder remontar. En este circuito suelen pasar cositas. Así que vamos a esperar que Norris consiga remontar un poco desde atrás. Y Tsunoda está aquí con Magnussen. Que sale con el medio. Es importante quitárselo. Quitárselo. Y también es importante quitarnos a Fulcher. En estos primeros momentos de carrera. Vale. En el momento parece que lo ha conseguido. No. Al final Magnussen se la devuelve. Cachís. Y Norris. Nada. No ha conseguido adelantar. Incluso ha perdido una posición con Gas Ideal. Inicio. Vamos a ver neumáticos. Pues no. Hay mucha variedad. Mitad parrilla con blandos. Mitad parrilla con medios. Pues Tsunoda tiene que intentar adelantar ahora. Es importante que empiece o intente empezar a adelantar. Porque el principio de carrera va a ser para ellos complicado. Vale. Norris ha adelantado el Stroll. Y a ver si Tsunoda pudiera adelantar. No lo consigue. De momento. Vamos a bajar un poquito la temperatura de neumático. Vale. De momento hay que aguante. Que empiece ya a gestionar un poquito de neumáticos. Ya hemos agotado la batería. Y a ver si Norris pudiera llegar al siguiente que es Gasly. Y de momento Tsunoda que se mantenga aquí con Magnussen. Que está relativamente cerca de perder el DRS. Williams parece que está resurgiendo. Que empezó con un inicio muy complicado de temporada. Pero poco a poco va resurgiendo. Magnussen ha perdido el DRS. Lo ha perdido creo. Sí. Ah no. No ha perdido. Pero vamos. Por los pelos no lo ha perdido. Y tenemos a Pulcher y a Piastri aquí luchando. Y Pérez que se ha escapado de ellos. Vale. Pues eso. Es cuestión ahora de gestionar un poquito el neumático. De no perderlo en esta primera parte de carrera. Gestionar también un poquito la batería. Y si más no se empiece el DRS a atacar. No nos va a quedar otra. Quien lo va a perder es Piastri. Así que poquito a poco va a ir cayendo yo creo. Importante eso. Gestionar bien las gomas ahora. En este primer inicio de carrera. Generalmente el blando aquí no va mal. Así que. Pues eso. Vamos a intentar utilizarlo. Ahí va Sunoda con Magnusen. Por el exterior. Vamos. Ahora lo tiene para aquí por el interior. Bien Sunoda. Buen trabajo. Vamos. Está casi en pico Sunoda. Norris. Pues de momento está en muy alta. Y está ya Gasly haciendo tapón. Gasly está empezando a hacer tapón. De momento no pierde el DRS. Pero queda muy poco. Y ahí está también Sunoda. Que poquito a poco ya va llegando al grupo de Pulcher y Piastri. Creo que tenemos ritmo para intentar luchar con Pérez por la quinta plaza. Creo que ese tiene que ser nuestro objetivo. Se están pasando Pulcher y Piastri. Y es que los dos equipos están en otra liga. Red Bull y Ferrari están en otra liga. Pérez ya ha caído a más de 4 segundos. Y está llegando Piastri a Pérez. O sea. Está una lucha tan increíble por esa tercera plaza. Parece 2020 esto. En vez de Mercedes Red Bull. Parece Red Bull Ferrari. Y luego está el resto. ¿Sabes? Que se están pegando ahí todos. En el mismo grupo. Así que eso. Estamos gestionando bien los neumáticos. Aunque están todavía un poco subecalentados. Pero bueno. En el momento no estamos del todo mal. No hay neumáticos de ellos. Vale. Estamos gestionando bien el neumático blando. Estamos gestionando muy bien. Este neumático nos tiene que servir para llegar bien. A la parte final del Steam. No hay mucha degradación. Vale. No les está intentando aquí adontar a Ricciardo. De momento no puede. Hay un grupo enorme. O sea. Está Piastri cerquísima de Pérez. Y del quinto. Pero al vigésimo están casi todos en DRS. Fijaos el tren. Que es tremendo el tren. Y Piastri si llega se va a unir también al tren. Así que de momento. A ver. No sé si ha conseguido. Tiene DRS. Tiene DRS creo ¿no? O no. No sé. Bueno. Estamos gestionando batería. Podemos dentro de dos o tres vueltas hacer un ataque. Para intentar adelantar a Pulcher. Pero de momento. Estamos aquí cómodos. No estamos mal de ritmo. Y así. Pues también gestionamos gomas. Y si perdía al DRS Ricciardo. Intentar adelantar con Norris. Pues ojo que Pulcher ha pedido el DRS ¿eh? Pues vamos a por él. Que implemente su nodda. Es el momento de atacar. Ahí va por el interior. Consigue mantener la posición aquí Pulcher. Se tira por el interior ahora. Sunoda bien. Y encima DRS. A ver si se puede escapar. A ver si se puede escapar y llegar al grupo de Pérez Piastri. Y lo bueno es que ahora Sunoda está en pico. De lujo. Y Norris de momento nada. Tiene ahora que llegar Sunoda al grupo. Vale. Ya tenemos casi a batería bien. Así que creo que vamos a hacer una vuelta de ataque con Norris. A ver si conseguimos llegar. Sunoda en el momento está aquí cómodo. Está conservando bien la goma. Para llegar bien a la parte de final de Steam. Así que de momento estamos cómodos. Vamos a hacer un intento con Norris. Venga. Vamos a petar un poquito. Vamos a ver si pudiéramos hacer algo. Alguna posición. Aunque sea. Mira. Está cerquita ahora de Ricciardo. Que me intenta por el exterior. Complicado. Ahí lo veo. Tiene que salir mucho mejor. Mira. Está ahora también Sunoda luchando con Piastri. En esta sexta plaza. No momento nada. Y WhatsApp está cerca de perder el DRS. Pero no lo pierde. Es que ese es el tema. Que si no pierde el DRS. Esto va a ser una constante. Nada. No puede Norris. Ni con batería puede intentar la maniobra con Pulcher. Así que vamos a bajar de nuevo. Pues no tenemos. Con la misma batería. Bueno. Espérate. Espérate que puede ser ahora el momento. Eivan Orris. Al menos al Haas. Quítate al menos al Haas. Vamos. Lo tiene. Creo que lo tiene. No. No lo tiene. No me lo puedo creer. Eso sí. Ha perdido el DRS ya Ricciardo. Ahora sí que definitivamente ha perdido el DRS. Con este ataque que hemos efectuado. Así que ahora será algo más sencillo de adelantar. O eso creo. Sonora que adelantar Piastri. Vamos a intentar llegar a Pérez. Nos tenemos que enganchar con Pérez. Y ahora claro. O sea. El tema es que ya no hay DRS. Para alguno de los tres. Y de momento nada. Piastri que vuelve a adelantar a Sonora. Y se vuelve a acercar de nuevo a. A Pérez. Y poco a poco nos vamos escapando. 2,4 ya con Magnussen. De momento bien. Lástima Norris que no ha aprovechado la oportunidad. Así que vamos a ahorrar un poquito. Y luego hacer otro tirón. Para intentar llegar al grupo intermedio. Vale. Igual se había entrado a boxes. De momento el neumático aguanta. Así que seguimos normal. Seguimos bien. Esta lucha va a ser por el quinto puesto. Pérez lleva. Vale. Es que llevan medios. Los pilotos que tenemos. Justo por delante. Pues bueno. A momento estando aquí. Tenemos también. 12 DRS bastante cómodas. Seguimos aquí aguantando bien el ritmo. De momento estamos cómodos. Si hasta que no perdamos el DRS con Piastri. Estamos bien. Y Norris ha perdido el DRS con Ricciardo. Ya está aquí MIG detrás. Cuidado que viene MIG. Uf. Madre mía. Está a puntito de llegar. Vamos a decirle a Norris que aprieta un poquito. Con el neumático. Ahora puede tener una oportunidad. No. Está todo el rato en DRS. Es desesperante. Para Gasly. De nuevo en boxes. Y seguimos. Nosotros seguimos tirando. Paran ya Bestapen y Russell. Paran los primeros. Poniendo blando Russell. Medio Bestapen. Pues ahí Bestapen delante. Ostra madre mía. Atravesando a Piastri. Atravesando totalmente a Piastri. Pero bueno. De momento seguimos ahí. Ahora K.O. Que está pendiendo el neumático frío. Le va a costar coger un poquito de temperatura. Norris está atacando a tope a Ricciardo. Puede ser un momento idóneo para intentar adelantar. Tenemos batería. Vamos a intentar atacar. Con su nueva de momento estamos bien. Así que para qué la vamos a usar. A ver Norris. Venga. Vamos Norris. Voy a intentar aprovechar ahora. Este neumático. Venga. Venga. A ver. DRS. Vale. Ya nos avisan de parar. A ver. Norris. No sé si llega. No sé si llega. Llega. Uf. No, pero era muy justo. Estaba justísimo esto. Llega Leclerc también. No vamos a tardar tampoco mucho en entrar. A ver si Norris consigue entrar a Pulcher. Y hacemos un último apretón con el neumático. Lo mismo yo con Sunoda. Sunoda podríamos sentar en esta vuelta. Pues viene también Russell rápido. O no se intentaba entrar a Piastic primero. No tengo mucha idea de ello. No, de momento no puede Norris. Vamos a decirle que reserve. A ver. Vale. Paramos. Paramos ahora. Ponemos el medio y al ataque. No sé si con Sunoda intentaba hacer un medio medio. Puede ser interesante. Pero es que el blando ha durado 25 vueltas al principio de carrera. O sea, es tremendo la degradación. Que es nula. Y no sé si hacer doble parada o qué. Yo que no. Doble parada tampoco. Paramos a Norris ahora en esta. Moremos el medio y al ataque. Hemos gestionado muy bien el blando. Venga chicos. Buena parada. Buena parada. Mala parada. Malísima, 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 malísima. Otra vez no. Pues nada. Otros puntos que se van al garete. Son las paradas de mí que estamos haciendo. Pero bueno. Esto es lo que hay. Ahora venga. Otra más. Cinco segundos. Qué desastre paradas. Por Dios. Qué desastre. Ay Dios. Lo único que suena está en pico. Es la única buena noticia de todo esto. Pero bueno. Ay Dios santo de mi vida y de mi corazón. Todavía hay gente que no ha parado. A ver si podemos hacer algún undercut. O al menos intenta minimizar el daño de las paradas. Han sido desastrosas. Vamos a tirar con su nula esta vuelta a tope. Algunos han salido por detrás. Pero igualmente no me fío. Vamos a tirar. Esta vuelta. Menudo papelón macho. Menudo papelón. Lo único bueno es que al final tendremos un neumático blando. Pero con la parada que acabamos de hacer. Miedito me da. Las que vienen. Para Ricciardo. Vale. Sale detrás. Menos mal. Sale detrás de Norris. No sé ni cómo. O sea. Habremos recuperado dos o tres segundos estas vueltas. O sea. A todos los que hemos perdido de otro. Vale. Su no haya que haces en modo ataque. Ya. A reservar un poquito. Si tenemos más ritmo que Iwasa. Quizás sería buen ir y intentar adelantarlo. Para no perder mucho tiempo. Mira. Peza ha seguido delante tío. Peza ha seguido delante con una parada de 7 segundos de su noda. O sea. Si hubiéramos hecho una parada de 3. Hubiéramos salido 4 segundos delante de su noda. Hubiéramos salido con Pulcher. Estaríamos ahora mismo. Pero bueno. Pero Undercut es muy fuerte aquí. Así que nada. Hay que tirar. Que hay que llegar a los rivales. Y su no haya que intentar engancharte con Pérez. Porque igual se acaba de va a rodar más lento. Vamos a tener 2 reses. Es la única buena noticia. Vamos a recuperar aquí un poquito de terreno con Pérez. Y que vaya a por Gasly. Que Gasly graba. Ha sido el primero en entrar. Así que tiene el neumático ya bastante tocado. En el medio. No entiendo no lo consigue. Y claro. El tema es ese. Que Riquiardo. También se va escapando. Vale. Pulcher entra. Se andará bastante atrás. Claro. Pulcher puede optar a hacer una parada solamente. Bueno. La parada de Sauber ha tenido que ser también un espectáculo. Porque como he visto. Que se ha quedado parado todo el rato en mi mapa. Leclerc. Mira. Bloqueo a Leclerc. Pero de momento nada. No podemos hacer gran cosa. Suena está llevando a Gasly. Poquito a poco. También es verdad que Pérez ha puesto blando. Es decir. Que Pérez. Bueno. Claro. Pérez ha puesto el medio al principio. Así que ya es blando blando. Luego estamos en igualdad de neumáticos con ellos. Ya lo hemos llevado a Ecuador ahora. Luego el neumático blando tendría que aguantar bastante más. Que en el primer steam. Ya simplemente por la condición de pista. Y bueno. Si se mantiene aquí con Gasly de momento. Tampoco es una mala estrategia. Tenemos de rese gratis. Y igual se está haciendo un tapón de la hostia. Así que de momento estamos bien. Entonces está a punto de llegar al grupo. Le queda poquito. No llovía ¿no? Vale vale. Digo. Es que capaz soy yo de no haber visto que llovía. Y vamos. No capaz soy yo de esperar. Vale. Esta gente con neumático blando. Ya está bastante mal ¿eh? Así que Norris. Amigo. Hay que adelantar. Ya van muy lentos. Hay que intentar adelantar. Y cuanta más moral tengan mejor. Siga por ellos. Su nombre de momento está a punto de irse de Gasly ¿eh? De DRS. Le ha quedado poquito para escaparse. No tenemos más ritmo. Así que deberíamos de tirar. Vale. Norris ha adelantado a Albon ya. Bien. Quítate ya Stroll. Quítate Stroll. Quítate Stroll. Bien. Es que está claramente ya con... Está claramente mal de neumáticos esta gente. Y está ahora en pico Norris. Está llegando al grupo ¿eh? Está llegando al grupo de Digo a ser dos puntos. Necesitamos rescatar puntos aquí ¿eh? Nosotros tampoco podemos perder mucha comba con Ferrari si debemos optar al segundo puesto. Porque Red Bull lo veo muy 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 complicado. Claro, Leclerc con el neumático está un poco mal ¿eh? Va a tener que entrar ya. Va a poner el neumático nuevo. Vale. Nos ha escapado también de Gasly. Perfecto. Mira Leclerc entrando ahora. Y encima para la parada de Ferrari. Si no la cagáramos podríamos tener todavía una opción de conseguir adelantar a Leclerc. Pero no me fío ni un pelo. La verdad. Y Norris tiene que intentar llegar al grupo este. Así que a tirar. Norris a tirar. A estar ahí con... En ese grupo. Al menos el de RS. Para defenderte de Leclerc luego. Vale. Ahí está. Al menos ahí. Estar ya en este grupo para que Leclerc resulte más difícil adelantar. Estando en un tendo de RS constante. Bueno. Russell ha entrado y ha seguido adelante ya. Aunque tiene el medio. Nosotros pondremos el blando al final. Entra el neumático medio. No aguanta mal. Tenemos 75. Vamos a hacer una vuelta de tirar con su noda. A ver si se pudiera enganchar a Russell. Complicado. Lo bueno es que está sacando ya diferencia a Gasly y Azu. Y Norris está de momento aquí. Y claro. Aguantando aquí. Al Leclerc resulta mucho más difícil adelantar. Que no sé cómo van de neumáticos aquí. Uf. Y así 39. No sé yo si intenta adelantar a Piastri. Pues una buena opción. También es verdad que Norris sale en pico. A lo mejor quizá más rápido. Vamos a decir que tire. Suena ya eso. Ya está sacando casi 7 segundos de margen con Gasly. Bien. Demuestra que el coche aquí tiene más ritmo. Y aquí va Norris. A ver si va a salir bien para adelantar a Piastri. Bien. Venga. Ya estamos aquí con Ricciardo y con Iguasa. Vale. Para Iguasa. Uno menos. Y ahora aquí estamos con Magnussen. Yocon que acaba de salir de boxes justo delante de este grupo. Suena hasta 3 segundos de Russell. Y nos queda relativamente poco para entrar. Pero hay que aguantar bien el neumático ahora. Luego si eso tiramos al final un poco. Aquí están Norris y Piastri luchando. Llegamos que podemos tirar. Llegamos que ya podemos hacer la de tirar en 4 puntos y luego en 5. Nada. Están gastando la batería. Nos queda poquito para entrar. Vamos. Nos quedan dos vueltas para entrar. Así que vamos a ir a tope ahora. Al menos con los dos. Con el neumático con los dos. No. Están gastando la batería que les falta. ¿Cómo se nota? ¿Cómo se están gastando la batería, macho? Vale. Para Riquiardo. Sigue luchando aquí Magnussen y Zu. Suena está bastante escapado generalmente. Y ahora meteremos el blando al final. Un safety, un virtual ahora. Buah. Me hace la carrera, eh. Un virtual, un safety me hace la carrera ahora mismo. Me la hace. Y los dos estando con morales tan altas, más todavía. Ahí va Norris a por Magnussen. Ahí, por el interior. No va a tener de reses o es lo malo. Pero bueno. Venga. Allá vamos. Vale. Vamos a parar suena ahora. Ponemos blandos. Y a rezar. Oye, si hubiera un safety ahora. Ahora si hubiera un safety nos hace la carrera. Ahora mismo. Pero no va a ocurrir. Mira, el que ya está detrás de Norris. Madre mía, cómo viene. Vamos a parar los dos a la misma vuelta. Venga. Vamos a entrarles. Tenemos margen. Y aguanta el ataque perfecto. Vamos a ver. Chicos, por favor. Esta parada tiene que ser buena, eh. No me podéis fallar. No me podéis fallar. No me lo puedo creer. 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 Venga. Tiraos un poquito más. Me he tomado un café. Sí. Qué desastre. Qué desastre. Qué desastre. Qué desastre, tío. De verdad. Estoy desesperado. Os lo juro, eh. ¿Cómo que 92%? ¿Qué he elegido? Un neumático. Ah, claro. Porque el neumático era usado. Bueno, da igual. Tampoco. Es un 9%. Joder, tío. Normal que se me ha salido el pico. Normal. Con estas paradas... No, la de Norris ha sido relativamente buena. Pero esta tenía hasta que esperar. Digo, bueno, a ver. Si me hubiera una malísima parada. 4 o 5 segundos. No. 12 segundazos de parada, tú. Madre mía, macho. Madre mía. Qué desastre. Pero bueno. Esto es lo que hay. A ver si ganan moral. Bueno, suena hasta en pico. Eso es lo bueno. Así que ya. Cuestión de intentar adelantar. A ver, es que hay gente que va a intentar quedarse ya hasta el final. Los otros a tirar ya con el neumático que tenemos. Vale. Tenemos que pasar ya a Mick Schumacher. Vamos a ello. Ahí vamos. Tenemos mucho más ritmo. Y encima neumático nuevo. No podemos perder tiempo. Estamos octavos. A ver si podemos todavía rascar un buen resultado. Todavía creo que se puede rascar un buen resultado. Estable creer con neumáticos medios bastante tocados. Ya. Hay gente que se va a quedar hasta el final. A lo mejor haciendo solamente una entrada a boxes, ¿no? Ah, no. Están todos con dos. No sé. Entonces, claro. Vemos a ganar nosotros mucho nuestra segunda parada. Pues nada. Pues vamos ya a ir tranquilos. Y esperar si a alguno le cae el neumático al final. Norris está aquí ya también con Bias y con Stroll. Vamos a decirle que vaya de ataque. Eso sí hay que quitar. Eso no hay que apriete un poquito con el neumático. Y a ver si pueda llegar a Gasly. Vale, Norris ya también ha adelantado. Está en plena remontada. Así que, bueno. Ahora que gestiono un poquito. El neumático lo ha puesto un poquito calentito. Y suena de momento 4 segundos de Gasly. ¿Cómo van las gomas? Vale, estamos igualados con Gasly. Pero con Pérez tenemos una pequeña ventaja. Y creo que Gasly poquito a poco va llegando al grupo. Muy poco a poco. Bueno, 5 segundos está ahí con ese ritmo. Ahora cuando queden 3-4 vueltas. Apretamos ya de combustible. Y Norris está aquí ya pegadísimo a Iwasa. El tema es que Iwasa le había pedido en DRS. Que no sé si va perdido. Mira, lo ha perdido ahora. Pero no. No es suficiente. Al menos presionarle. Aquí sí, ¿no? No me lo puedo creer. Norris. Por Dios. El tema es que no puedo usar batería. Es que no tengo ya batería para usarle. A ver. Le meto aquí quizás. No sé. Vamos a presionarlo un poco. Vale. A ver. Voy a seguir usando aquí la batería. Se ha ido muy bien. Vale. Es que tiene mucho más ritmo, Norris. Venga. A por esos puntos. Vamos a por Riquiardo. Ya creo que... Bueno, Mick está aquí también. Podemos seguir a conseguir un número puesto. A ver si lo logra Norris. Vale. Vamos a hacer una vuelta de tira con su nodo ahora. Vamos allá. Apretamos al máximo. E intentar llegar a Gasly. 1-1. Ya me ha agotado la batería. Bueno. Pero ahí estamos ya, ¿eh? Mira, ahí está. Perfecto. Y Norris. Están dando a Mick. Y va ahora a por... A por... Riquiardo. Tenemos ritmo aquí, ¿eh? Se nota claramente que el ritmo está. El tema es que las paradas nos han matado. Pero nos han matado. O sea... El cómputo de las paradas... Si sumamos lo que hemos perdido... Al mismo podremos estar luchando por el cuarto puesto, ¿eh? Sin ningún tipo de... De exageración. Al menos estaríamos luchando por el cuarto puesto. Pero bueno. Esto es lo que hay. Vamos a decirles ya que a ti tengo gustible. Que se me ha olvidado. Tampoco da tantísimo. Así que nada. Va llegando Leclerc... Gasly a Leclerc, ¿eh? Y a Pérez también. Vamos a ver. Neumáticos. De momento aguantamos bien. Como va Norris. Sigue en pico. Sunoda sigue en pico. Están los dos ahí. A ver si pudieran llegar. A ver. Sunoda está un poco más justo de gomas. De momento no le vamos a decir que apriete. Ya al final sí. No es de momento tiene 4... O sea, 60%. En las... Vamos a decirle que apriete ahora un poquito. Y en las dos últimas le decimos que apriete a tope. Ya para asegurar ese noveno puesto. Y eso. Está Sunoda llegando. Está poquito a poco llegando a Leclerc. Están en lucha. Y a su vez está Gasly a punto de llegar a Pérez, ¿eh? Hay que intentar reservar batería para la última vuelta. Time de RS. Está de momento cómodo. Sunoda... A lo mejor decimos que cargue esta vuelta a tope, ¿eh? Que intente cargar todo lo posible. Y luego ya apretar. Si quiere. Porque si podemos estar con una vuelta de... Deers al final... Nos pueden ir muy bien para adelantar. Mira, 45% de lujo. Van de amarilla. Van de amarilla. No sabemos de quién. Verstappen. Trombo de Verstappen. Uy. Verstappen que va a perder la victoria, ¿eh? Ojito que Verstappen pierde la victoria en casa por un trombo. O... Bueno. Tampoco ha pasado gran cosa. Mira, han atado Sunoda ya a Leclerc. Perfecto. Y está llegando a Gasly y a Pérez ya habiendo una vuelta de batería. De lujo. Así que ahora al ataque. No nos va a quedar otra. Apretar a tope cuando llegue la última vuelta. Estamos ahí. Y Leclerc está perdiendo el ritmo, ¿eh? Será que la mente que ese neumático ya ha caído. Vamos a decir ya a Norris... Es que no sé. Es que no se está jugando nada. Vamos a decirle que nada. Que ya tranquilo. Son 6 segundos. Leclerc, salvo error, no va a llegar. Así que vamos a centrar ya exclusivamente en Sunoda. Tenemos batería. Así que... En la última vuelta al ataque. Al ataque total. Vale. Estamos al ataque. Vamos a ver. Vamos a ver si Sunoda consigue rescatar el quinto puesto. De momento aquí en DRS va a ser complicado. Pues tenemos también al rival con DRS. No, no lo veo. Y quizás, aquí quizás sí que puede conseguir la posición con Checo. Bien. Consigue la posición de lujo. Y ahora por Gasly, que no tiene DRS para defenderse. Bandera amarilla. Al final. No ha sido un McLaren. Sí, ha sido un Magnussen. Ha cometido un error. Vamos a ver. Aquí Sunoda con Gasly por el exterior. Y lo consigue. Bien Sunoda. Bien rescatada esta carrera. Hemos rescatado esta carrera. Pero me voy con un sabor muy agridulce. Me voy con un sabor muy amargo de esta carrera. Porque hemos perdido. Con las paradas hemos perdido en exagero más de 10 segundos. Podría incluso haber luchado por un posible podio con Russell. Pero hemos perdido. Hemos perdido menos de lo que teníamos que haber perdido. Por los errores que hemos cometido tan grotescos. Pero me da rabia porque teníamos potencial de más. Yo creo aquí. Pero bueno. No les ha penalizado. Ya ha conseguido rescatar la penalización. Perfecto. Y en cuanto a tema de constructores. Hemos conseguido buenos puntos. La verdad es que sí. Hemos conseguido minimizar daños con Ferrari. Y hemos conseguido todavía meter casi distancia con Mercedes. O sea, cosa que está bastante bien. Estamos ahí con 166 puntos. Bien. Vale. Y ahora vienen las mejoras. De cara a la segunda mitad de año. Es que fijaos. Es que fijaos, tío. Hemos perdido 4 segundos aquí. Y 10 segundos aquí. Es que hemos perdido eso. 14 segundos. Qué barbaridad, tío. Qué barbaridad. Y claro, aquí ha tenido que esperar. O sea, yo sé que Noris aquí ha tenido que esperar. La primera idea es la que vale. Tenía que haberle entrado una vuelta más tarde por si acaso. Pero bueno. Esto es lo que hay. Bueno. Patrocinios bien. Vanificaciones también. Bueno. Seguimos. Y ahora tenemos que fabricar. Importante. Ya tenemos las... Todo fabricado de pondones. Así que vamos a proceder. Bueno. Nos mejora el ingeniero. Nos mejora también el directo deportivo. Madre mía. Y vamos a proceder ahora mismo a alerón delantero y a fabricar. Tres días. Llega. Once días. Sí, llega, llega, llega. Perfecto. Vamos a hacer seis alerones. Vamos a hacer seis alerones porque los alerones siempre suelen ser más propensos. Así que a por ello. Y resulta la votación es que cambios deportivos. En contra. Pues bueno. Porque en contra. No hay más. Vale. Nada. Por 10.000 dólares paso. Vale. No hay problema porque ya se están haciendo los alerones tres. Vale. Ya están los fondos. Llegaría el Aydon trasero también. Porque sería una grandísima noticia. Si ya le ha ido un trasero. Son tres días. Llego que llega, eh. Con los pelos, pero llega. Vale. Revisión de la junta. Estamos terceros y tenemos que acabar quintos. O sea, tremendo. Y bueno. Un milloncejo. Menos mal. Vale. O sea, ya están pagados. Menos mal. Vale. Fabricación. Mejor edición de diseño. Ay. No. Tío. Entonces, un momento. Vale. No. Pues estaba haciendo. Vale. Estaban haciendo tres proyectos. Vale. Pues tenemos siguiente cita en Bélgica. Y lo bueno es que tenemos tanto alerón delantero nuevo como alerón trasero nuevo. Muy buena noticia. Tenemos luego carrera aquí en Spa. Luego tenemos ahí el ingreso de finales de julio. Y luego ya tenemos la última cita y luego el parón. Así que... A ver si aquí podemos remontar un poco el volio y volver otra vez a luchar con Ferrari. Al menos. Yo quiero conseguir esa segunda plaza porque Red Bull, fijaos, son casi 300 puntos ya. O sea, tenemos que empezar a hacer dobletes y que ellos empiecen a hacer ceros consecutivos. Y eso va a ser muy complicado. Pero el segundo puesto sí. El segundo puesto creo que sí que es posible. Y lo bueno es eso. Que tenemos mejoras. También tengo que mejorar y tengo que fabricar la suspensión. Pero a ver, paso a paso. Es que no tengo más capacidad. Pero bueno. Me voy, lo dicho, con un sabor muy agridulce. Dulce por el tema de que hemos tenido buen ritmo. No hay que negar evidencia. Pero muy amargo con las paradas. O sea... No podemos permitir otra vez hacer lo mismo. Espero que estén un poco descansados porque les he dado descanso. O sea, que me raya porque les he dado descanso. Tengo un 62. Tampoco tendría que haber tantísima opción de fallo. No sé. Y no, ya no puedo... Bueno, ahora hay descanso porque luego hay otra carrera. Pero bueno. Esto es lo que hay. Y luego ya en el parón que descansen y que también limpien un poco ideas. Espero que os ha gustado mucho el vídeo. Dadle a un me gusta. Compartidlo por todas las redes sociales que podáis. Suscribiros a un nuevo próximo vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Adiós.